Buenos días, muchas gracias al Ministerio, a la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación y a ENESA por darnos la oportunidad de presentar al CIGRAM. Yo creo que me gustaría comenzar por decir que el CIGRAM fue una idea brillante. Y fue una idea brillante y lo puedo decir porque las personas que lo concibieron, evidentemente no es quien les habla, sino dos personas o tres personas muy conocidas de la casa, como fueron don Vicente Forteza, don Fernando Burgaz y el profesor y amigo José María Sumpsi. Como ha dicho el subsecretario y ha dicho el vicerector, estas tres personas pensaron que era bueno crear un centro como el CIGRAM. Y yo tengo que decir que la puesta en práctica de esta idea brillante, pues también tuvo un desarrollo y una forma de realización que en mi opinión ha sido justa y ponderada y prudente y muy sensata, como trataré de mostrar en mi presentación. Sin más voy a hablar de lo que es el centro y cómo está concebido. Ya se ha mencionado esta mañana que es un centro mixto de la UPM. Mixto es porque es la alianza de tres entidades diferentes, una privada, otra pública, la administración y la universidad. Y es de la UPM porque es un centro que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, por tanto no tiene personalidad jurídica, sino que forma parte de la propia universidad. Una de sus funciones es fundacionales. Potenciar el conocimiento científico en el ámbito de los riesgos, mejorar su gestión, evaluando instrumentos, desarrollando nuevos instrumentos para gestionarlos. Dar respuesta a las demandas de conocimiento y análisis que requieren las entidades que lo forman. Promocionar el conocimiento y la difusión de la experiencia española en el ámbito internacional. Una experiencia que es reconocida en todo el mundo y que sabemos que su supervivencia, su desarrollo en estos 30 años, es un ejemplo para muchos países que están tratando de emularlo y desarrollarlo. Potenciar la formación especializada en el campo de los riesgos, sin los instrumentos y las políticas para gestionarlo. Pensamos que es necesario reforzar esa formación no reglada, para eso están las universidades, para la formación reglada, sino identificando cuestiones que son necesarias reforzar en el ámbito de capacitación y formación profesional. Transferir el conocimiento al sector agrario, a las empresas y a las administraciones. Permítame que empleo dos o tres minutos en mostrarles cómo es la estructura del C-GRAM y cómo se gobierna. El C-GRAM está formado por personas, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, de otras universidades que son en calidad de investigadores asociados, dirigidos por un pequeño equipo de investigación y ayudado por un pequeño equipo de cuatro personas de administración y servicios que dan soporte al C-GRAM en su funcionamiento. Pero como saben ustedes, la universidad nos gusta decirlo todo, nos gusta analizar todas las cosas, y para eso está el Consejo Científico que engloba a todos los doctores, al personal no doctor, también a la ENESA y también a Gromutua, que participan en este primer órgano de gestión y, podríamos decir, de consulta, que es el Consejo Científico. Pero el máximo órgano de gobierno es el Consejo del C-GRAM. El Consejo del C-GRAM está definido en su reglamento del régimen interno del C-GRAM, que fue aprobado por las tres entidades y este Consejo está formado por diez miembros, cuatro representantes del Ministerio, de ENESA, cuatro de la UPM y dos de Agromutua. Está presidido por el director de ENESA y, como he dicho antes, es el máximo órgano de gobierno. Por eso es un centro mixto, como ha dicho el vicerector, la gobernanza del C-GRAM está claramente influida, orientada por este Consejo. Quiero decir que hemos celebrado ya 17 consejos, todos ellos organizados y convocados con toda su formalidad y, al mismo tiempo, consejos en los que las decisiones se han adoptado de una forma de extrema colaboración y cooperación entre las partes y, sin duda, este es uno de los éxitos de funcionamiento del C-GRAM. Creo que, además, el C-GRAM tiene un plan estratégico para cuatro años, estamos ya terminando el tercero, que ha definido objetivos en 20 áreas diferentes, tiene también los mandatos y la orientación del Consejo y quiero decir aquí también que algunos de los proyectos que el C-GRAM desarrolla con fondos externos, no aportados por ENESA, han sido formulados en el Consejo y el C-GRAM ha formulado esas propuestas y ha concursado a las convocatorias necesarias para poder llevar a cabo proyectos que han sido promovidos y han sido sugeridos en el marco del Consejo y que el C-GRAM ha podido desarrollar y está desarrollando. También tiene un programa de evaluación de la calidad anual que hace el Vicerrectorado de Investigación y, por último, tenemos un plan de incentivos individuales de evaluación del desempeño de las tres personas que administramos o que dirigimos el C-GRAM y también de todo su personal de administración y servicios, que es un programa, quiero decir, pionero en la UPM y que no tiene ningún otro centro de investigación. Bien, tenemos también una infraestructura fruto de, en parte, de la inversión que ENESA realizó en el año 2007-2008 que supone un local, una oficina de más de 500 metros cuadrados con sitio para más de 35 personas. Tenemos un equipamiento en tecnologías e informáticas muy avanzado y muy útil y en software y tenemos también todos los laboratorios y equipamientos científicos que la propia escuela aportó cuando se creó el C-GRAM y algunos otros equipos como grandes equipos o grandes infraestructuras en los cuales el C-GRAM ha ido desarrollando junto con otras instituciones. En definitiva, el C-GRAM es un equipo humano formado por un número variable de investigadores con una base de 35 investigadores doctores, investigadores seniors, que es acompañado con una cifra que oscila entre 25 y 30 investigadores en formación. Engloba tres centros de la UPM, seis departamentos de todas las áreas importantes y también tiene su personal de apoyo y los grupos asociados, como es, por ejemplo, el caso de Visabet y, en particular, el equipo dirigido por el profesor Sánchez Vizcaíno, que les hablará esta mañana. Pero, además, como ha dicho el vicerector, el C-GRAM forma parte de esta alianza entre las universidades complutense y la Universidad Politécnica de Madrid para la creación del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, que es una alianza para transformar, para poner en valor los equipos de excelencia de ambas universidades y crear más masa crítica con ánimo de potenciar la investigación, la innovación, la gestión y la docencia y se ha estructurado en cinco clústeres, en dos de los cuales el C-GRAM participa. Uno es el cambio global y nuevas energías y el otro es el agroalimentación y salud. Esta estructura de campus ha creado lo que se ha llamado el corredor agroalimentario, que es un corredor que engloba un espacio de casi 27 hectáreas, circundado por la nacional A6, al extremo norte, en el nudo de Puerta de Hierro, donde está la Facultad de Veterinaria y limitando al sur con la UNED, prácticamente en el puente de los franceses. Y ese espacio, corredor, que como he dicho tiene 27 hectáreas, está la Facultad de Veterinaria, la Universidad Complutense y está en los campos de prácticas de la Escuela de Agrónomos y ahí es donde está físicamente el C-GRAM, formando parte de esta iniciativa. El futuro de este corredor está definido, hay un plan de ordenación de este espacio, un plan que evidentemente no se puede llevar a cabo este año por falta de fondos, pero hay un plan, hay un proyecto de integrar todo este corredor, muy próximo a Madrid, muy próximo a la ciudad universitaria, pegado al Palacio de Amoncloa y presidencia del Gobierno, un lugar estratégico en el cual el C-GRAM va a poder participar en un núcleo, en una aglomeración de investigación agroalimentaria donde trabajan más de 500 personas. Paso a explicarles o describirles muy brevemente algunas actividades y desempeño que ha realizado el C-GRAM en estos años. Nuestra actividad se centra básicamente en cuatro áreas, la formación, la consultoría, la investigación básica y aplicada y la transferencia. Las cifras del C-GRAM las tienen en este cuadro. En estos años el C-GRAM ha desarrollado 178 proyectos, de los cuales 66 son proyectos competitivos, la mitad de los cuales internacionales, y también se han desarrollado contratos con administraciones, fundaciones privadas y ONGs en un número de 112 contratos. Esto ha supuesto una generación de proyectos de casi 6 millones y medio de euros, la realización de 25 tesis doctorales, la publicación de 110 artículos científicos, el registro de patentes y registros de software en 5, y las ayudas a trabajos fin de máster, tesis doctorales y trabajos fin de carrera, de los que les hablaré a continuación en un número de 35. Aquí tienen la evolución de los ingresos en proyectos que ha tenido el C-GRAM en estos años. El incremento anual en este periodo, 2008-2012, ha sido el 19% al año. El último año hemos llegado a 1.640.000 euros, de los cuales ese 59% son proyectos procedentes de financiación extranjera, son proyectos que han procedido de contratos con entidades no nacionales y, por tanto, que han supuesto una entrada de recursos para la universidad, para el C-GRAM de esta magnitud, y nos ha permitido abordar y enfrentarnos al periodo de crisis económico con crecimiento en la actividad y en el número de proyectos que hemos desarrollado. Además, me gustaría decir que el C-GRAM ha ejecutado el 99,9% de la asignación que en esa nos ha ido dando, anualmente incluida la ejecución del proyecto de la obra del C-GRAM, que se desarrolló en los años 2007 y 2008. Esta ejecución presupuestaria ha estado sometida a un doble control, en primer lugar el de la Universidad Politécnica de Madrid y, por otro lado, el de la propia entidad estatal de subos agrarios y su sistema de intervención, en un marco de doble control que ha sido acordado tanto por la UPM como por ENESA. Si miramos el retorno que las subvenciones de ENESA ha tenido en el C-GRAM, podemos decir también que la eficacia en este gasto ha sido, gracias al apoyo de ENESA, importante y en fase de crecimiento. En el año 2009 generamos 4,3 euros por cada euro que recibíamos de ENESA y en el año 2012 estamos ya en 6,5 euros de proyectos por cada euro recibido de ENESA, de los cuales, como he dicho antes, en el año 2012 casi el 60% es dinero procedente de entidades no nacionales y, por tanto, generación de recursos para la universidad y para el centro. Me gustaría también explicarles algunos de los programas singulares que desarrolla el C-GRAM y que ha ido implementando en estos años. Me gustaría centrar básicamente en cuatro áreas, la formación a la carta, las ayudas de investigación para la mejora del seguro agrario y de la gestión de riesgos, la transferencia al sector privado y administraciones públicas y la internacionalización. En el ámbito de la formación, me gustaría empezar diciendo que el C-GRAM ha sido muy activo en formación avanzada, tanto al nivel doctoral como al nivel de máster como al nivel de grado, siendo más de 80 jóvenes investigadores y profesionales que han pasado, han desarrollado su tesis doctoral, su trabajo fin de máster, su trabajo fin de carrera, en el ámbito del C-GRAM, en líneas de trabajo y muchos de los cuales ya no trabajan con nosotros, sino que están trabajando en otras universidades, en otros centros, en otras empresas y en otros países. Pero además, hemos desarrollado una oferta formativa enormemente variada y generada con muchos criterios de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Hemos trabajado en cursos con todas las entidades que están ahí representadas y muy especialmente, quiero señalarlo, en los últimos dos años, hemos trabajado muy estrechamente con Agroseguro, realizando cursos técnicos de uno o dos días que han servido para no solo mejorar la capacitación profesional de los peritos y de los técnicos de Agroseguro, sino también de alumnos de la escuela y de otras universidades que han asistido a estos cursos. Otro programa singular que introducimos hace cuatro años ha sido la idea de focalizar fondos de investigación que resuelvan problemas generados a partir o propuestos a partir de las entidades que participan en el seguro agrario. Estas entidades, cada año, se les ha invitado a que enumeren, a que envíen una convocatoria de ideas que pudieran ser objeto de análisis por parte de investigadores jóvenes y profesores de todas las universidades de España. El CEDRAN ha publicado esas convocatorias competitivas cada año, un comité formado por el CEDRAN y INESA las ha asignado y se han resuelto, se han finalizado y se han publicado, están puestas todas ellas, las 35, en nuestra web para consulta. Se han desarrollado 35 de estas ayudas que han sido asignadas y desarrolladas en todas esas 10 universidades de toda España y que han supuesto un gasto de nuestra asignación de INESA del 10% del presupuesto anual y que han, como he dicho, se han desarrollado 35 trabajos en este campo. También, otra área muy importante, el CEDRAN quiere estar cerca del sector, quiere conocer cómo funcionan sus problemas, estar de cerca y para eso, uniendo el conocimiento teórico de seis grandes disciplinas, la experiencia de sus investigadores, donde el 80% tiene más de 45 años, eso ha generado una capacidad de dar asesoramiento, consultoría al sector privado y hemos desarrollado 112 contratos, algunos muy pequeños, otros más grandes, con todo tipo de entidades privadas y públicas que han permitido mejorar el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento en todos los ámbitos. Finalmente, como otro programa singular, la internacionalización. CEDRAN tiene una vocación y así se marcó en su fundación de divulgar el conocimiento del sector agrario, de los seguros agrarios en el resto del mundo. Hemos trabajado con los principales organismos internacionales del mundo en proyectos de todo tipo, tratando de, primero, transmitir ese conocimiento, segundo, resolver problemas más allá de nuestras fronteras y, por último, divulgar el conocimiento y la práctica del seguro agrario, tal cual lo hemos desarrollado en España. Como he dicho antes, el 59% de la contratación de proyectos en el año 2012 ha sido fruto de estas colaboraciones internacionales. Quisiera terminar mencionándoles algunas de las ideas, algunas de los proyectos que tenemos en marcha para el futuro. Queremos reforzar la cooperación con ENESA y con el Magrama en las áreas prioritarias y en los trabajos que sean de relevancia inmediata, que el Cagram sea un instrumento para el Ministerio para abordar cuestiones que tengan que ser estudiadas con la urgencia que se requiera en cada momento, aportando conocimiento, independencia y rigor científico. Queremos seguir reforzando el tema de la formación, los cursos y jornadas, formación en el formato que sea necesario en cada momento, presencial, no presencial, a distancia, etcétera, y en la medida que cada entidad nos lo quiera proponer y nosotros lo podamos desarrollar. Si no tenemos los profesores adecuados o con el conocimiento necesario, los buscaremos, los contrataremos para seguir reforzando el área de formación. Estamos trabajando también en asociaciones tecnológicas estratégicas. La idea es encontrar tecnologías que están siendo aplicadas en algunos campos de la agricultura y ver si son funcionales para el seguro agrario, con la idea de mejorar la eficacia, mejorar la precisión de todos los procesos y hacer que el seguro sea más barato, llegue más lejos y tenga más tecnología. Estamos trabajando en dos o tres proyectos de tecnologías que pueden tener una aplicación potencial al seguro agrario. Queremos seguir reforzando el área internacional. En un momento como vivimos de crisis, es fundamental que el CIGRAN siga captando fondos, compitiendo en el exterior, con todas las universidades europeas y generando recursos para el país y mejorando el cociente entre la financiación extranjera y la financiación nacional y haciendo que sea muy superior a uno todos los años. La divulgación. Estamos aprovechando todos los medios que la tecnología, los medios, las redes sociales, los webinars nos están permitiendo. Tenemos una experiencia con la Oficina Española de Cambio Climático en la difusión de seminarios de adaptación, perdón, de divulgación en la adaptación y mitigación del cambio climático utilizando plataformas webinars que no permiten, que no tienen coste y que pueden ser utilizadas por cualquier persona que se conecte gratuitamente a nuestra web. Y por último, estamos muy atentos y muy en la línea de salida para la European Innovation Partnership, para el nuevo programa de investigación que la PAC, si todo va bien y todo va como se prevé, pues va a poner en funcionamiento para los próximos siete años. El CIGRAM va a estar en todas las convocatorias en las que podamos participar y va a estar compitiendo junto con cualquier universidad europea liderando algunos de los proyectos como el que, por ejemplo, les hablará a final de la mañana el profesor José María Asuncio. El CIGRAM ha recibido el apoyo de Nesa, pero quiero dejarles claro que el CIGRAM es parte de Nesa, el CIGRAM es parte del Ministerio de Agricultura. Es un medio propio y estamos a disposición siempre al servicio de lo que puedan necesitar, creando valor y aplicando el conocimiento de una forma independiente y siempre al servicio de nuestros socios, agromutua y también Nesa. Muchas gracias. Aplausos.